¡La centrifugación! ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas. Si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas. O también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Ahora veamos qué es la centrifugación. La centrifugación es un método de separación que permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos con diferentes densidades. Y para lograrlo, la mezcla se coloca dentro de un aparato llamado centrífuga. Y la centrífuga tiene un movimiento de rotación constante y muy rápido, lo cual hace que las partículas con mayor densidad se vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. Un ejemplo muy común de este método se puede observar en las lavadoras automáticas durante el ciclo de secado, ya que el tambor gira a gran velocidad de manera que las partículas del agua que están adheridas en la ropa salen expedidas por los pequeños orificios que se encuentran en el tambor. Este método se usa con frecuencia en biología y medicina, para separar la grasa de la leche o el suero de los glóbulos rojos y las plaquetas de la sangre, lo que hace que sea un método muy efectivo de separación de las mezclas. Espero te sea de ayudar este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.